La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, después de esta semana tan intensa en la que se conocieron anuncios de tanta trascendencia para el país Y en la que estuvimos aquí día tras día con los más importantes protagonistas de la vida política colombiana como es habitual Hoy viernes queremos tener un oasis de tranquilidad en otro campo muy distinto y muy grato de la vida nacional Vamos a hablar hoy de cine y de televisión Vamos a hablar de creación audiovisual Y nos acompaña una de las grandes actrices colombianas de los últimos tiempos Querida, respetada, aplaudida, Angélica Blandón Qué rico que estés aquí, Angélica, bienvenida Ay, muchas gracias, yo estoy súper emocionada Yo también De que me hayan invitado, gracias Y nosotros tenerte aquí, bueno, en los días además en los que está en cartelera tu última película, Fragmentos de Amor Sí, Fragmentos de Amor que está, bueno, basada en el libro de Héctor Abad, Fragmentos de Amor Furtivo Es la versión cine del libro de Héctor Abad Vi que él había estado cerca de ustedes, que estuvo acompañando pues la película Sí, estuvimos, bueno, en Medellín, en el estreno en Medellín, estuvo con su familia, ¿no? Con sus hermanas Fue muy emotivo ese momento, ahora se va con nosotros a Puerto Rico, al estreno en Puerto Rico, vino a Bogotá Y durante el rodaje, bueno, también los que ya han visto la película se dieron cuenta que tiene una participación también ahí como actor Claro, una aparición a lo Hitchcock Exacto Que salía en sus películas Angélica la hemos visto, bueno, en Paraíso Travel, ese fue como el gran lanzamiento, la película de Simone Brandt Sí, ese fue mi debut Tu debut Yo creo que eso fue lo que me dio a conocer Una historia vibrante, ¿no? Inmigrantes Sí, también inspirada en el libro de otro escritor De Jorge Franco Exacto Claro, otro paisa Otro paisa Muy paisa la producción Sí, no sé, no sé qué tengo porque no ha sido planeado tampoco Porque además a propósito de paisas, vi que en teatro también hiciste, en el cielo también hay paisas Claro, cuando estaba en Medellín, estaba en la escuela de Efraín Arce Aragón y él escribió ese texto, en el cielo también hay paisas La legendaria escuela de Efraín Arce Aragón Bueno, y la película está en cartelera, este fin de semana la pueden ver en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga Exacto En Bogotá pueden ir a Unicentro, a Gran Estación, hay varios teatros En Las Américas En Las Américas Portal 80 Y esa es una historia angélica, una suma de historias de amor, con el amor como telón de fondo, tú dijiste en una entrevista, el amor es la fuerza que mueve a los seres humanos Pero también sobre inseguridades, sobre incertidumbres Sí, yo digo, bueno, Susana, que es el rol que yo tengo, sí, es como una sherezada colombiana, es una encantadora, enamora a Rodrigo, el personaje masculino principal Que es el afinador de pianos Es el afinador de pianos, es un compositor que perdió su musa, no quiere componer, no quiere tocar, y un poco Susana, ¿no? Le permite volver a componer Un poco se inspiran esas historias que ella le cuenta Pero le llega la musa y lo atormenta también Claro, porque ella le habla de sus amores pasados, y eso en principio lo atrae, le gusta, pero luego también lo llena de celos y inseguridad Y es que la historia, los amores pasados de Susana es cosa seria Sí, sí, sí Y además pasa por todos los gremios, incluyendo el gremio sacerdotal Sí, eso dice Susana, Susana dice que ella ha aprendido más de sus parejas que de la vida misma, ¿no? Pues que de la universidad, que ella realmente aprendió lo que sabe de escultura, de un novio escultor y pintor Bueno, y así ¿Cómo va el cine colombiano, Angélica? ¿Qué sentiste haciendo esta película y cómo la inscribes dentro de lo que está pasando hoy en nuestro cine? Bueno, yo creo que por fortuna nuestro cine está creciendo, ¿no? Un poco nuestra pequeña industria está ampliándose desde la ley del cine Ahora yo siento que estamos en otra posición donde necesitamos otro tipo de apoyos Antes decíamos que no había dinero para hacer películas, ahora hay muchas películas colombianas Hay diversidad en las historias, hay diversidad en los directores Pero hay una presión también de los distribuidores hacia el cine colombiano Y hay un desinterés también del público hacia lo colombiano Es como si el cine colombiano se hubiese vuelto un género Cine colombiano como género Qué interesante Claro, y eso pierde de vista la diversidad del cine colombiano Lo que tiene de rico y de diverso y de heterogéneo Hoy en creación, en propuestas visuales, en narrativas Sí, por ejemplo lo que pasa con El abrazo de la serpiente Es una película muy interesante Pero incluso después de ser nominada al Oscar Fue que tuvo la acogida que tuvo Y aún así pues no tuvo muchos espectadores Y es una película además totalmente diferente a Fragmentos de Amor Hubo una discusión muy interesante a propósito de este tema Justamente muchos exhibidores muy rápidos sacaron de cartelera El abrazo de la serpiente Luego con la nominación tuvo un interés Pero había salido, tuvo un paso fugaz por muchas de las salas En Colombia hay una presión Es que si el primer fin de semana no tienes una cantidad de espectadores que salta Al siguiente fin de semana te sacan de pantalla Y esa es una batalla dura Digamos que hay algunas películas de entretenimiento puro Como las de Dago por ejemplo O las películas, la que hizo el año pasado Vi las listas de taquilla La gordita Fabiola con Polilla Que tienen un público que les permite estar ahí Pero a las otras de un género como este Les cuesta más trabajo quedarse en la pantalla Sí, y yo no sé Porque mira, países como Francia Venezuela, incluso Brasil Tienen leyes que apoyan su cine O sea, no los obligan a salir Y deben quedarse un mínimo de meses en cartelera Y eso tendría que pasar también acá Porque mira lo que pasa con el cine francés También se generó todo un movimiento cinematográfico Ellos tienen un sello cinematográfico Y eventualmente la idea es que lleguemos a eso también Le escuché decir, Angélica ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy de acuerdo Que las boletas para ir al cine colombiano Debían ser un poco más baratas Yo sí quiero Debía haber un acuerdo de industria Entre los productores, los exhibidores Los exhibidores me van a matar Cuando están diciendo esto Pero yo creo que debería ser así No maten los exhibidores, Angélica Juan Lozano dice a partir de este momento Que ustedes deberían pensar En tener algún modelo de tarifas diferenciadas Para el cine colombiano Un incentivo Un incentivo para esos espectadores No sé si siempre sea mitad de precio Para las películas colombianas Dos por uno Yo qué sé Tres mil pesos Dos mil pesos Algo Algo tendría O las crispetas O siempre que vayas a ver cine colombiano Tienes tu balde de crispetas gratis Yo que sí Vaya a ver Angélica Y le encimamos Las crispetas El combo Incluye la película y las crispetas Tal cual Angélica Esta película está en cartelera Como lo decíamos Pero pronto tendrás otra película en cartelera Y sé que fue muy importante para ti Sí, se llama Destinos La rodamos hace casi tres años Una película que no Aparentemente no la íbamos a estrenar Estábamos Ya habíamos perdido nuestras esperanzas ¿Por qué? Porque fue difícil moverla Es una película Muchos dicen que es demasiado contemplativa Es una película de muy pocos textos Es una película Donde hay mucha música Muy visual y mucha música La música es preciosa La música es preciosa Y te digo Yo hablo una frase en toda la película Pero ahora ya la estamos compartiendo Y tenemos unas Hemos tenido unas reacciones del público Que ha tenido la oportunidad de verlas ¿De qué se trata Destinos? Destinos es la historia de cinco personajes Que no son extraordinarios Que tienen una vida normal Son esos personajes silentes Que están en las ciudades El barrendero Un constructor de obra Pero tienen algo en común Y es el destino ¿A dónde se van esos sueños que no se cumplen? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van los sueños que no se cumplen? Vaya pregunta Sí, es bello Uno oye hablar a Angélica Sabemos de su talento Y de sus capacidades como actriz Pero también Angélica Habla como escritora No, ya quisiera ser escritora Ya quisiera Pero me gusta Me gusta Ese tiempo en silencio A mí me gusta leer Disfruto leer Y creo que a través de eso También se me ha despertado Como unas ganas de mis cosas Y ha sido un refugio para mí ¿No? También siento que a veces Uno pasa mucho tiempo En esto de las entrevistas Y de compartir Y lo que me ha generado la escritura Realmente es como Como observación Como la posibilidad de observarme Y debe ser No debe ser fácil Después de haber tenido Semejante cantidad De millones de espectadores Viéndote todos los días En producciones como Las muñecas de la mafia Por ejemplo Que te ponen como unos roles Y que te marcan En una dinámica De enorme reconocimiento Ante el público A mí todavía me dicen Narizona en la calle Sí O Milagros también Milagros Que fue otra producción Sí Es bello Una con Caracol Otra con RCN Con RCN Sí Yo digo que soy una afortunada También porque Sus personajes han estado allí Y yo sí soy de las actrices Que reconoce Valientemente ¿No? Que le gusta ese cariño De la gente La verdad yo lo disfruto Sin duda Sin duda yo prefiero Ser O sea Porque escogí esta carrera Y obviamente prefiero Ser reconocida que no serlo Sería muy triste Para un actor Que nadie sepa Quién eres Bueno El público ha sido Absolutamente devoto Eso Lo muestra Además la sintonía De las producciones Sí Tengo linchada Las muñecas es Una de las producciones Más vistas Pero además Van más vendidas Afuera Sí En la historia De la televisión colombiana Eso es verdad Es La han pasado En muchos países En muchos países En México En México Más de 10 veces En Estados Unidos Una vez Una gringuita me dijo Aprendí español contigo Me dijo Oigan a mi tío Esos son piropos Esos son piropos Angélica Blandón Una de las grandes Actrices colombianas Ya regresamos con ella Después de estos mensajes Sigan con nosotros Regresamos Regresamos La gran actriz colombiana Angélica Blandón Yo empecé el programa Diciendo la gran actriz Y hemos ido descubriendo Que son múltiples Los talentos Incluso en la escritura Bogotá Diciembre 14 Una extraña epidemia Prolifera en la ciudad Y surge Como una especie De zombies La despedida Angélica La despedida Un corto que escribí Al lado de Mateo Stiebelberg Quien dirige el corto El día Bueno El día de ayer Fue la premiación Y Mateo se ganó Premio mejor director En el festival Que maravilla En el Smart Films Con la despedida Con la despedida Y yo Mejor actriz Por ese corto Felicitaciones Muchas gracias Volvemos a empezar Estamos con la recientemente Galardonada Angélica Blandón Que anoche ganó El premio mejor actriz En Smart Films Si, si ¿Eso es producto Ya de la peligrosa? Eso es producto De la peligrosa El año pasado Me quedé sin trabajo Un montón de tiempo ¿Ustedes saben Que es la peligrosa? La peligrosa Es una productora Que junto con Lucas Cristo Quien es mi esposo Y es director De fotografía Creamos Ya hace un rato Pero aparte Desde el año pasado Empezamos a hacer Ya nuestros proyectos Uno de esos Es la despedida Este corto Otro proyecto Es 13 Que muchos Ya están Esperándola La peligrosa Despegó Despegó Lucas y tú Ya tienen A la peligrosa Sí Estamos muy contentos Entonces La despedida La despedida Y 13 Es lo que viene A continuación Con la peligrosa ¿Cuándo vemos 13? Yo creería Que a finales De este año O para primer semestre Del próximo año Va a estar lista ¿Qué es 13? 13 es una serie De 13 capítulos De suspenso terror Y Suspenso terror Eso es un género Es chévere Aún más exigente A mí me gusta No es simplemente Suspenso Es suspenso terror Y ella Oiganla como pronuncian La R Terror Terror ¿Cómo es Suspenso terror? Mira Es la historia De una mujer Que se llama Laura Es una Laura Mira ya estoy Laura es la de destinos Tanto éxito Tantas producciones Tanto personaje Por Dios Lucía es una DJ Pero tiene comunicación Con los muertos Es una medium Ya entendemos Lo de terror Terror Y entonces Y hay una niña Que se le está apareciendo Con frecuencia Entonces Y eso es que Está en una rumba Haciendo su tarea Y de pronto aparece Y de pronto aparece Entonces Lucía Se asusta mucho Pasa de todo Pero luego finalmente Ya va a decidir Se da cuenta A la mañana siguiente De haber visto a la niña Por primera vez Ven las noticias Que la niña Que se le está apareciendo Lleva cuatro años Desaparecida O sea Le aparece Y le abre la noticia Entonces ella Lo que hace Es que se va A la estación de policía Intenta ver Qué sucede Y se da cuenta Que es Un caso De trece niños Desaparecidos En Bogotá Y eso es pluma Eso es pluma A dos manos Con una chica Que se llama Sandra Motato Y nos conocimos El año pasado Y arrancamos Y de dónde salió La idea Hubo algún Bueno aquí hemos tenido Historias de desapariciones Dolorosamente Desde hace mucho tiempo Eso surge Por una desaparición De unos niños Que hubo en Ciudad Bolívar Y no se supo Qué pasó con ellos Y nunca aparecieron Y no aparecieron Y entonces yo quise Poner en mi historia Qué pasa Si esos niños Desaparecen Porque un demonio Se los está llevando Que un poco es así ¿No? Pero la fantasía A veces es mejor Contar esas historias A través de la fantasía Son un poquito Menos dolorosas Angélica Me llama la atención Un tema muy fuerte De presencia Identidad Del lugar Que Empiece La despedida Bogotá Diciembre 14 Clava la despedida En esta ciudad Esto me cuentas Me cuentas Que tiene como origen Una historia De Bogotá ¿Cómo es ese proceso De marcarle Identidad geográfica Identidad territorial Identidad de ciudad A las producciones? Pues mira A mí me parece que Bogotá Es una ciudad Extremadamente interesante Tiene además Un color gris Que a mí me encanta Y pasan un montón De cosas Que no nos damos cuenta Está llena De callejones De distintas gentes Alguien me decía Una ciudad Con iluminación única Única Porque es ese gris Que a veces es luminoso Que a veces es más sombrío Pero que siempre Está contrastando Con los ladrillos Que pegan contra los cerros Con el verde de los cerros Es una ciudad Y unos atardeceres También Y unos atardeceres Espectaculares Y mira que tú ves Serias argentinas Que son muy importantes O mexicanas Y hay un tema Con la identidad Y no sé por qué A veces Las historias colombianas Son como Que no se enteren Que es acá O sea que puede ser Cualquier lugar del mundo Y a mí me gusta Que sea acá Que sea aquí Que la gente sepa Que la gente diga Que existe Bogotá Que se llama Colombia O sea cuando pones Bogotá Diciembre 14 Es porque estás Dando un alarido Diciendo Ojo esto queda aquí Aquí Esta es mi ciudad En la que vivo Aquí estoy en Bogotá Y sientes que el público Reacciona A esas Le encanta Bueno una de las cosas Maravillosas Cuando uno ve Alguna película Alguna serie Y uno pasa por algún lugar Que reconoce Inmediatamente La empatía Con la película Es inmensa Exacto Eso me pasa a mí Con mis historias Yo quiero mostrar La séptima Que a mí me gusta Los callejones Que aunque estén Grafiteados Son los callejones Grafiteados Que a mí me gustan Los grafitis Que a mí me gustan Las montañas Que a mí me gustan Y sales a Descubrir Bogotá Bogotá es infinita Soy camino Camino mucho en Bogotá Camino mucho Pensando en historias Pensando en cine Pensando en locaciones Pensando en la vida Pensando en la vida Y a veces surgen Y observando A mí me gusta observar ¿No? Un poco Creo que los actores Somos eso Como unos imitadores De otros ¿No? De alguna manera Angélica La gran Brisa Ay mi Brisa Mi huracán Tu huracán Divina Ella es Brisa es La hija preciosa Sí Mi muñeca La muñeca Angélica ¿Cómo está? Bien Feliz De hecho tiene una participación Pequeña En Fragmentos de Amor Eso no lo sabe mucha gente Hace un personaje Muy bonito allí Bien Grande Me sorprende Me enseña cada día Es muy loco Porque uno Yo tenía mucho miedo De ser mamá Y uno cree Que es uno Quien De alguna manera Educa Y enseña a los hijos Y realmente son ellos Que te terminan Te terminan de educar ¿No? Porque a mí me hizo falta Al final Entonces esa tarea Está a cargo de Brisa A cargo de Brisa Uno va aprendiendo De ellos todos los días Por supuesto Pero que Brisa arranque Tan temprano Se parece de alguna manera A la historia De la mamá Yo Seguramente muchos De nuestros televidentes Recuerdan Okidoki Sí Ahí estuve Okidoki En Okidoki Eras una niñita Una niñita Trece años Trece años En Okidoki Y ahí ya llevabas Como ocho De carrera artística Porque dicen En tu familia Que cada encuentro En la casa La niña cantaba Recitabas Sí, sí, sí Y empecé además En Medellín En Efraín Arciaragón Desde los cinco años Entré a la academia Y empecé a hacer teatro Pues yo me presenté En el Pablo Tobón Uribe A los ocho años Tal vez Me paré en mi primer Por primera vez En un teatro Hay personas que dicen Que encuentran Tardíamente Sus vocaciones Pero Tú la encontraste A los cinco años Tú desde chiquita Querías ser actriz Tú sabías que eso Era lo que querías hacer Sí Sí Y tuve unos padres Maravillosos Que me apoyaron Porque si no A los cinco años Hubiese sido Pues muy difícil A los ocho Y ahí ¿Qué hacías? ¿Cómo era el baile? ¿Cómo eran los poemas? ¿Qué hacías en la...? Pues en principio Cuando entré A la A la escuela Efraín Arce Aragón Era básicamente Los fines de semana Empecé yendo Los fines de semana Un poco porque Mi mamá decía Esta niña no se queda quieta Hay que ponerla a hacer algo Entonces yo iba Solo los sábados Y fue pasando el tiempo Y la niña era Súper inquieta A toda hora Y la ruta Ya luego en semana Iba de lunes a sábados Porque la ruta Me dejaba Después del colegio Me dejaba En la escuela En la academia De artes Y me quedaba ahí Tenía clases de canto De baile De expresión corporal De teatro ¿No? Ya nos empezaron a Pues a inculcar La lectura Obras clásicas ¿No? Angélica Tú has hecho Cortos Has hecho teatro Has hecho televisión Has hecho cine Todo con un enorme éxito ¿Qué te gusta más? Pues son lenguajes Diferentes todos Son lenguajes diferentes Pero disfruto mucho El resultado del cine ¿Por qué? Disfruto mucho Porque hay mística También Hay mucha mística Es casi como un templo ¿No? Me imagino que llegar A una película Y que se apaguen las luces Es bello Y que de pronto Empiece tu cinta Es una Es como un ritual Es bellísimo Sí, es como una ceremonia Total Y además en el cine Trabaja mucha gente Que no ves Pero que cuando ves El resultado Ahí en la pantalla Te das cuenta De los detalles Lo que hizo arte Lo que hizo maquillaje Y es como En el cine además Se busca también Como que sean muy precisos ¿Sabes? Como los cirujanos Como que el corte Sea el que es En esta semana Todos los colombianos Hemos estado Pensando mucho En nuestro futuro Y hemos estado Pensando mucho En cómo Construir Un mejor país Hay quienes lo hacen Desde el servicio público Desde la política Desde distintos campos Solo puede ser Mejor un país Si en ese proceso Colectivo Concurren también Quienes Desde las letras Desde el cine Desde el teatro Desde la creación Hacen sus aportes Para echar a andar Los sueños Para echar a andar Las reflexiones Y para mostrar también Lo mejor de lo nuestro Y de nuestro talento Y ese es exactamente El caso de Angélica Blandón Y por eso Yo estaba tan contento De tenerte hoy Lo bueno De estos programas Es que podemos hablar Delicioso Lo malo es que se acaban Muy rápido Así es Angélica Qué dicha que estuviste aquí Muchas gracias Juan Yo feliz de verdad Todos los éxitos Gracias Y entonces Plan de sábado O domingo Ir a ver Fragmentos de amor Exacto Y luego destinos Y luego destinos Quedamos matriculados Y seguiremos insistiendo En que eso debería estar Acompañado De un convito Cine colombiano Con crispetas incorporadas Angélica Gracias por haber estado aquí Muchas gracias Y a ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado En nuestro programa De hoy viernes Que tengan un feliz fin de semana Aquí estaremos El lunes En nuestro horario habitual A las 10 de la noche Feliz fin de semana La Universidad Sergio Arboleda Presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!